A pesar de las caídas de los últimos días en los títulos de CaixaBank, lo cierto es que éstas se encajan absolutamente dentro de los parámetros normales tras un rebote de los mínimos de agosto del 35%. De hecho, de nuevo le tenemos a las puertas de la primera zona de soporte de corto plazo, la directriz alcista, que pasa por los aproximadamente 2,45 o 2,50 euros. Pero lo que debemos saber es que, aun cuando éste pudiera corregir hasta la zona de los aproximadamente 2,30 euros, aquí no habría pasado nada. Este nivel se corresponde con la antigua directriz bajista que durante mucho tiempo actuó como resistencia y ahora podría ser puesta a prueba como soporte. O lo que es lo mismo, cabe la posibilidad de que los próximos 10 semanas el precio trate de testar de nuevo dicha zona de control. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos de este mes en los 2,67 y de mayor elevancia todavía el imponente hueco bajista de los 3,20 euros. Gracias por ver el video. ¡Gracias!